Hola, soy Luis Torres. Me clasifique al Master de Cuarta. Entré medio por la ventana por ese bajo que tiene que ir. Un jugador, me llamaron. Acá estoy. Esperemos a hacer la gran alegría de Shanghai. Y nada, expectativas... No tenía la cabeza vuelta en esto, pero... Vamos a ver, vamos a intentar hacer siempre lo mejor y todo. Bueno Luis, primero que nada, felicidades por tu clasificación. Como vos dijiste, quizás venís con menos presión que el resto, porque no tenés nada que perder. Sí, seguramente, así que vamos a jugar, a disfrutar. Conozco a todos los chicos, son todas buenas ondas, así que... Eso es lo importante de esto, de jugar, divertirse y dejar todo. ¿Quién crees que puede ser el más difícil de la zona del torneo? Viene una categoría muy parejita igualmente. Sí, muy difícil, muy difícil. La verdad me diría que quien juega en una zona está... Román, no sé quién más, pero... La verdad no sé, Román, es siempre difícil. Mucha experiencia, sí, después... La verdad no sé, está muy pareja, no te puedo decir. Muy bien, a hacer lo que se pueda, mucha suerte y a disfrutarlo Luis. Bueno, muchas gracias. Gracias.